Muy buenas a todos chicos, el día de hoy vamos a reaccionar a un capítulo de los Skibiris Toilets, pero de versión animada. Y miren, lo primero que podemos ver es que están peleando contra los Skibiris y acaban de derrotar a uno. Pero está pasando algo muy extraño. Mmm, ¿qué será? Miren, algo va a salir del inodoro. Y está saliendo... Miren, acaba de aparecer un humano. No, no hemos visto hasta el momento humanos en la historia. No, él también se está preguntando qué es lo que está pasando. ¿Por qué hay muchas personas distintas? Son muy extraños. Es hora de irnos. A ver, miren, ¿qué es eso? No, es horrible. ¿Qué les ha pasado? Miren, las personas. Y están cantando, ¿ok? Y entonces... ¡No! Tenemos que escondernos. ¡Corre, corre! No puede ser, chicos, no. Debemos escapar porque estas cabezas humanas parece que no son de este universo. Bueno, creo que es al revés. Él ha sido teletransportado hasta este lugar. ¡No! Lo acaban de morder. Y apareció un cameraman para salvarlo. Miren, chicos. Se está dando cuenta de que esa persona tiene una cámara en la cabeza. Y creo que le van a explicar. Es hora de irnos. ¡Vámonos! ¡No! ¡Ahí vienen, chicos! Tenemos que escapar. ¡Vámonos, vámonos! ¡Deprisa! ¡Uy! Ahora estamos en el laboratorio. ¡Vaya! Miren. Están conversando acerca de lo que ha pasado. ¿Por qué hay inodoros con cabezas de humanos? Esos son los Skibid y Toilet. Son nuestros enemigos mortales. Así que... ¿Los inodoros y las cámaras son una especie de rivales? ¿Esas son las palabras que me estás tratando de explicar? ¡Necesito salir de aquí! ¡Solo soy un humano normal! ¡Wow! ¡Oh! Miren, le está contando que él no pertenece a esta dimensión. Vamos a usar... A ver... Estaba en el inodoro y pasó algo extraño. Y aparecía aquí. Ya veo. Así que fuiste víctima de los Skibid y Toilets. Tienen el poder de transportarse por los universos. ¡Mmm! Interesante. Así que... Vamos a ver. Tienen el poder de cantar y teletransportarse. ¡Ah! Miren, chicos. ¿Le está mostrando algo? ¡Uy! ¿Qué es eso? Como puedes ver... Los Skibid y Toilets se encargan de traer a los humanos y transformarlos. Dentro del inodoro... Los convierten en sus... ¡Soldados! ¡No puede ser! Chicos, miren. Se salió del piso... Y empiezan a ser una especie de soldados zombies. Cuando han salido y se han transformado en Skibiris, tratan de convertirse en monstruos más fuertes para cobrar venganza. ¡Uy, no! Y han aparecido en este mundo para destruir a los humanos. ¡No puede ser, chicos! ¡No! ¡Lo atacaron! Y los que han sobrevivido han sido casi nadie. ¡No puede ser! Pero, miren. Aquí están los Cameraman, que son los que han controlado los poderes de los Skibiris para terminar con ellos. Esto es muy extraño. Ustedes utilizan tecnología, como te lo dije. Primero que nada, debemos preocuparnos por nosotros. Eso es muy loco. Estos inodores son muy extraños. ¡No! ¡Déjame ir! ¡Estoy de tu lado! Le van a hacer algo, chicos. ¿Qué pasa? Miren. ¿Qué estás haciendo? ¡Uy, no! ¡Lo van a convertir en uno de ellos! ¡Uy! ¡No puede ser! Le están... ¿Lo han convertido? ¡No! Lo han convertido en un personaje diferente. ¿Ahora qué pasó? Miren, chicos. Es una bocina. Y encima tiene el uniforme. ¡No! ¡Uy! Le enseñaron. Este es el Speakerman. El Titán Speakerman, chicos. Aquí también está. Y es un monstruo muy fuerte. Pero ha pasado algo. Miren. Tienen muchas armas diferentes. Pero... Han estado buscando cuál es la arma efectiva contra los Skiviris. No... La fuerza bruta no sirve contra los Skiviris. Así que han buscado una manera. Los lásers tampoco funcionan. Así que crearon al Titán para esto. Con este Titán pueden derrotar a los Skiviris y Toilets. Debemos ir a su base y robar un generador. ¡Mmm! De razón está ahí sentado el Skiviris. ¡Uy! ¡No, chicos! Le acaban de... Le acaban de poner una taza de dehinodoro. Dice que con eso no se van a dar cuenta. A ver. Vamos a ver hacia dónde lo llevan. Y... ¡No! ¿Qué es esto? ¡Uy! ¡No! Lo acaban de robar. Miren. Están en las alcantarillas. ¡No! Están todos sucios ahora. Miren. Creo que... Se fue. ¡Uy! ¡No! Apareció un Skiviris. Le está preguntando... ¿Quién eres? Soy otro sucio Skiviris Toilet, chicos. ¿Y a dónde te vas? Creo que le está engañando, chicos. Miren. Le está diciendo que se va a su base. Es que... Sí me canta como ellos. Y bueno. Necesito limpiarme. Necesito... Mira. Está todo mugriento. Y parece que... ¡Uy! ¡Ya ha creído, chicos! Con razón. Dijo que eran un poco tontos. Y apareció de nuevo. Ahora sí. Vamos. Nos estamos yendo los dos. Por lo que veo. Miren. Ahora tenemos que subir y ver arriba... ¿Qué es lo que encontramos en su base? No es normal. Quizás haya monstruos. Pero debemos tener cuidados. Vamos a ver, chicos. Miren. ¿Estamos en la base ahora? ¡Uy! Hemos salido volando. Bueno. Actuemos naturales. No. Está... Actúa como el Neskiveri, chicos. Miren. Listo. No se han dado cuenta. Vamos a buscar. Y miren. Encontró el generador. Fue tan fácil. Lo va a robar. Uy, no. Miren. Lo está robando. ¿Ah? ¿Qué? ¿Qué? No pasó nada. ¿O no? Lo han descubierto. Ahora se está yendo. No. Lo han descubierto, chicos. Bueno. Al menos. Ya tienen. Ya tienen el generador. No. ¿Qué pasó? Uy. No. Le está diciendo que lo está traicionando, chicos. Solo lo utilizaron para traer esa cosa y ahora lo han dejado. Ahora tiene que enfrentarse a todos, chicos. Ahora vamos a cantar. No. Está utilizando la técnica del canto. Está sonando una canción, chicos. La canción de los esquiviris. Miren. No puedo poner la canción por el copyright, pero es la canción de los esquiviris. Miren. Uy. Hizo explotarlos a todos. Parece que ha funcionado. Y ahora va a ir donde el generador. Miren. Ahora están utilizando al titán. Ahora sí funciona. Vamos a destener a todos los esquiviris. Con la música que he creado. No. Uy. Lo derrotaron tan fácil. No puede ser, chicos. Titán Speakerman. Toca mi canción. Y miren. Se va a conectar al titán. Y van a tocar la canción. Y de nuevo. Empezó a sonar la música, chicos. La canción de los esquiviris. ¿Está sonando la canción de los esquiviris de nuevo? No puede ser. Miren. Miren cómo lo... Con esas canciones, está que lo derrota. Se vuelve más fuerte también. Los láser los esquiva. El cameraman se ha dado cuenta, chicos. Miren. Ahora el speaker está haciendo más sonido. Ha saltado y... Lo derrotamos. Sí. Ha funcionado. Funcionó lo que hice. Estaba seguro. Ahora, bienvenido a la resistencia, jugador. Y bueno, eso ha sido todo, chicos. En el video. Así que, por favor, denle like. Comenten y suscríbanse. Así que... Gracias. Gracias. Gracias.